Yo soy Mónica Aranegui, soy docente de Educación Artística en la Universidad Autónoma de Madrid y también delegada de la Rectora para la Equidad Social. Mi vinculación con el Muse comenzó cuando estaba estudiando y haciendo la tesis doctoral en Bellas Artes y lo conocí por mi directora de tesis y después ya ha sido como un continuo y ahora estamos aquí desarrollando un convenio para ver qué tejemos entre la Autónoma y la Fundación. Muse para la Educación significa una manera de introducir el arte y de trabajar por la inclusión, por la paz, por la diversidad, todo de una manera interdisciplinar y conectando a muchas personas, muchas ideas y muchas ilusiones. Los valores a través de Muse se trabajan por medio de metodologías activas, participativas, que nos hacen reflexionar, también como que nos sirven un poco de espejo y que te hacen replantear un poco las cosas y las creencias que tienes como instauradas y yo creo que eso pues que remueve al final un poquito como todo y eso hace que te vayas con ideas y con ilusión de aplicarlo en el resto del mundo y de lo que hagas. La Autónoma aporta apoyo, conexión y un espacio también yo creo que nos sirva a pensar juntas otras maneras de hacer y de generar ese vínculo y ese trasvase, lo que decimos muchas veces en la universidad de transferencia del conocimiento y que al final la transferencia del conocimiento parece que es como de la universidad hacia afuera, pero no, esto es como un continuo entre dos partes. Entonces yo creo que eso que nos sitúa con una realidad nos conecta con comunidades, con personas y nos ayuda pues a pensar en nuevas formas de hacer. El arte ayuda a derribar barreras porque para mí el arte nos salva en muchos sentidos, porque aunque incluso no hablemos como un mismo idioma, el arte siempre va a ser como un lenguaje común con el que podemos expresarnos y comunicarnos muy fácilmente. Entonces ya partiendo de esa base hace que se acorten distancias y que nos conectemos de una manera muy fácil. El museo es curiosidad y conexión a través del arte. Porque nos hace pensar de una manera diferente y nos conecta. Cambiamos por amor. Por amor. Ninguna. El programa Museo perdura en el tiempo porque conecta a las personas y hay un efecto muy bonito y es que aunque tú no lo conozcas, de repente alguien te habla y te habla tan bien de ello que te entran ganas de venir y de formar parte de Museo. Entonces yo creo que esa es la principal baza para que continúe a lo largo del tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? details os